Animes de temporada, ¿qué temporada es? Animes de temporada otoño 2022, efectivamente Vale, es un poco... un poco curioso hacer un vídeo de opinión de animes de temporada cuando la temporada ya va a medias y los animes ya van por sus capítulos 9, 10, 11, 12 pero mejor así, porque así en vez de ser unas primeras impresiones ya son unas medias impresiones, ya podemos hablar con propiedad, ¿vale? Aparte, esta es una sección que yo hace tiempo que quería implementar en el canal lo hice una vez, el año pasado, y nunca más lo volví a hacer, pero bueno ¿Cuántas mujeres habrán tenido orgasmos en esta cama? ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres habrán experimentado lo que es el coito en esta cama? Lo intentaremos, lo intentaremos revivir Vale, y aparte, esta temporada es como demencial porque... en la vida había... Si voy a España, si Dios quiere, ¿me dejará dormir acá? Darkrai Mi chinchinchins ¿Me dejará dormir ahí? He visto yo tantos animes de temporada Es una locura ¿Cuántas estoy viendo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El abismo de Darkrai ¿Qué es eso? Ah, muchachos, ¿saben lo que tengo ganas? Sé que a ninguno de ustedes le importa A ninguno de ustedes, a todos me van a decir ¡No me importa Gible! ¡Tus cosas no me importan! ¡No me importan! Pero ¿saben lo que quiero? Quiero abrir una tienda de manga y cartas Yu-Gi-Oh! Y figuras Ya se los comenté, pero se los repito Y como ya saben Yo creo que en la vida Nada de imposible, weón ¡Ni una wea! ¡Ni una wea! Su página de Drives AHI tiene los caps que tiene que ver en la semana Y además Ustedes van acá ¿Vieron dónde está el link acá? Que está en el reseñas el link Apretan esto Y si compran mangas Desde acá Tienen descuentos Cuidado Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Te repito No me importa Cerdoño Estás dando muy poca plata para hablar así Siete, ocho, nueve, diez Ni que fuera yo Ni que fuera Calatas Pues vamos a ir por Por el orden que está aquí Venga Vale Primero Spy Family Parte 2 Muchas gracias afición Está para vosotros ¡Mexic! Muchas gracias por el nivel 1 Por favor ¡Mexic 97! Just resuver por 1 months Quiero el tren del hype En mínimo nivel 4 ¡Mínimo! Mínimo Si no Corto directo ¡Waku waku! Uy ¿Qué decir de Spy Family? Spy Family puede ser ese anime que... El hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio Para crear algo de igual valor debe perderse Es la primera ley de la alquimia de la equivalencia de intercambio Te dije que no me importa ¡Equíigo! ¿Quién sale campeón del mundo Don Guibel? Brasil o Francia Y no le importa Muchísimas gracias Cerdonio Pero no te importa Así que no te voy a agradecer Pero muchas gracias ¡Por favor! ¡Una subi se activa! ¡No me dejen así! Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! Restrict just resuver por 8 months ¡No! Gracias por los 8 meses ¡Gracias Pati! ¿Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia? De nada pero no me importa tu opinión Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! Se llegará al nivel 5 Patiq50 paga la universidad de mis hijas Que parecía que sí pero no Desde un nivel de popularidad Porque la temporada 1 salió y se comió el mundo Pero ahora esta temporada 2 salió Y yo no sé qué ha pasado con los fans de Spy Family Si se metieron debajo de una roca Si yo no tengo contacto con ellos Si se han alejado todos de mí por mis comentarios sobre Anya No tengo ni idea Pero yo siento que la serie está... Que la veo yo solo A ver Darkai Yo si soy fan de Spy Family No estaría cerca tuyo Si todo el tiempo me decís ¡Pásense el P de Anya! A ver Con respeto wey Con respeto A mí me gusta mucho Vale a mí es una serie Que me gusta mucho Ya fuera del meme de Anya Que es un meme Si me quiero coger a Yor Pero que locura es esta Por Dios No puedes permitir esto Y a Joy también Es una serie que yo disfruto Es verdad que hay algún episodio que otro aburrido Pero también hay episodios muy 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 chulos Recuerdo con especial cariño Uno de un niño que parecía que se iba a mudar Y empezó a hacer ahí todo un drama Con los compañeros de la escuela Que se tenía que ir Y bueno al final no Ese capítulo es muy bueno Y sobre todo el arco reciente Que están teniendo en Spy Family Con la nueva espía Yo siento que la nueva La compañera esta de Joy No sé cómo se llama ahora Midnight No es Night algo Nightfall Yo siento que ha revitalizado totalmente la serie Estos últimos 2-3 episodios con ella Lo han cambiado todo La verdad hacía falta un poco de sangre nueva En Spy Debes 2 cap de Spy todavía Que sos policía ahora Chris Que me remarcas todo lo que debo Que ahora me van a remarcar todo lo que veo y todo Hay episodios buenos y otros también mid Es verdad que sí que hay algunos episodios más aburridos Pero no me parece para nada una temporada mala Hemos tenido lo del perrito Gracias Jeffrey por los 9 meses Jeffrey 20 Just Resubet Por 9 months Espectacular Hola abuelo ¿Cómo estás? ¿Ya viste el video de Gibel sobre HXH? Ja 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 ¿Y qué putas con querer cogerse animaciones chinas? ¿Eh? Hoy hay Discord Sí Hoy hay dos capítulos de Red Zero Uno de Zombieland Y después vemos No sé si alguien va a pagar por FUFU ¿Alguien va a pagar por FUFU? ¿Hay Discord o no? Padre está Está correcta No me parece desde luego el anime de la temporada Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia ¡Apareció! ¿Quieres que te recodemos lo que debes? ¿Soy yo o cambió el Loquendo? ¿Soy yo o cambió el Loquendo? ¿Acaba de cambiar el Loquendo o soy yo? ¿Alguien tire 10.000 bits para probar si cambió el Loquendo siempre? Spyhead Hoy nos terminamos Madoka Pero yo siento que sigue en la línea de la temporada 1 Vale, aparte a nivel animación y todo eso Ya sabéis que lo hacen los traidores de WIT Studio Ja 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 Está chula Vale, es un anime muy muy disfrutable GZ01 me hizo explotar CON10 hermosas SVS Pero Jesús ¿Y ese pito? ¿Y ese pito en mi boca? ¡Que no es fake! ¡Ahí tienes para tu fufu Pero te verás todo lo que dijiste Sí, me lo veré todo Pos data muchachos Faltan 10 sub para volver a los 700 Háganlo Gorda muestra una teta No 10 sub para volver a los 700 Un anime perfecto para la gente nueva en el anime Sí, sí, incluso Para desconectar, para entretenerse Aquí da la casualidad de que siempre que vemos Spy Family Desconectamos tanto que acaban siendo las charlas más turbias de la semana Pero... Pero está chulo Entonces yo sí recomiendo verlo En general recomiendo a todos de los que voy a ver De los que voy a hablar, que por algo lo estoy viendo Pero bueno, a todos los que vieron la temporada 1 Yo les diría que siguieran viendo la temporada 2 Que siguen la línea Vale Temporada 2 de Fumetsu no Anata E Fumetsu no Cristo para los amigos Uno de mis shonen favoritos de todos los tiempos Nadie pagó un capítulo de Fumetsu Está más cumiada que todos los demás Y mi segundo shonen favorito actual Solo tras Chinsauman Vale, hay un vídeo en el canal Dando los motivos para verlo Con Fumetsu pues es un poco el drama Es un poco el drama Porque para mí es una historia en el manga Que tiene un potencial enorme Es de mis historias favoritas De mis mangas favoritos, como ya he dicho Y siento que la animación El anime no le llega a la altura Siento que desgraciadamente el estudio que lo adapta Que ahora mismo no sé cuál es Me da que se le queda pequeño Lo siento un anime De bajos recursos Podría ser mucho, mucho mejor Cumple Sí que cumple porque la banda sonora es muy buena Y más o menos la adaptación es fiel No se salta en nada Y los momentos emotivos Pues sí logran ser emotivos Yo he llorado ya con este anime Me ponen un pixel de MASH Me incomoda que tenga tantas cosas De One Piece atrás El hater número uno De March Perdón, MASH es la del Fate En que estoy pensando yo Me ponen un pixel de March y lloro Es una locura Esta temporada yo de Fumetsu La recomiendo muchísimo Sobre todo a los que se vieron En el episodio uno De la temporada uno Hace el año pasado Y dropearon Esta temporada cubre Dos A ver series que me interesen Puede ser Absolutamente Cristo Y es una pena La adaptación posible Pero tampoco es la peor Está De hecho yo diría que está incluso un poco mejor Que la de Fumetsu Yo siento la de Fumetsu Incluso A menos nivel Que la de Boku no Hero Y eso es un poco triste Siguiente Chinsauman ¿Qué decir de Chinsauman? ¿No? Yo lo tengo claro Para mí es el mejor anime de la temporada Y posiblemente del año ¿Vale? Igual que en el caso de Fumetsu Soy Boku no Hero Yo estaba descontento Con las adaptaciones El mejor del año El mejor del año Para ustedes Yo quiero tirarme un triple Y no sé si me van a permitir Este triple No sé si me van a permitir este triple Pero Para mí Un poquito arriba de Chinsauman Están Cyberpunk y Summertime Render Yo con Summertime Render Me pasó algo Que fue increíble Para mí Para mí Chinsauman es mi adaptación soñada Ya lo veis Siempre que logro hacer un análisis de los episodios No sé cuántos episodios llevaré de retraso Para cuando veáis este vídeo No sé Me parece espectacular todo La dirección La animación La paleta de colores La música Todo 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 Estoy súper fanboy de Chinsauman Pero sobre todo estoy contento Porque es la La adaptación que yo siento que merecía Chinsauman Vale Chinsauman de nuevo Es mi Shonen actual favorito Uno de mis mangas favoritos también Y Estoy muy feliz de que esté recibiendo una adaptación de este nivel Vale Hay gente a la que no le gusta Que es muy serio Que parece una película A mí sí me gusta Yo Como dije en un stream anterior Yo no soy el puto Shoi Boy Vale Yo no soy japonés Que necesita estar todo el rato Riéndose para sentir que Que su vida vale la pena Yo no soy el puto Shoi Boy Yo estoy muy contento con este tono Serio Con este tono Adulto Maduro Seinen Como lo queráis llamar Me parece Que se está construyendo una atmósfera perfecta Y lo estoy gozando Lo que no está escrito Me parece que supera al manga A esta parte del manga Que es los primeros arcos Me parece que lo supera muchísimo Pero por muchísimo Cosas que en el manga yo No le prestaba atención O no tenían tanto peso En el anime me parece que están siendo espectaculares Sobre todo Todo el arco de Jimeno Vale Yo Jimeno es un personaje que sí Yo le tenía cariño por el manga y tal Pero lo que ha hecho el anime con Jimeno Me parece de locos Me parece absolutamente de locos Entonces Es lo que hay Para mí Chainsaw Man El mejor de la temporada Ya os lo digo ya Aún tengo que hablar de De seis animes más No En la temporada Yo igual Coincido que puede ser Que Chainsaw Man Sea el mejor de la temporada Pero el que yo más disfruté Fue Bleach Yo Los capítulos de Bleach Es como que Todas las semanas Necesito Tener a Tener mi dosis de Bleach No busquéis más Chainsaw Man Cristo Vale Y sé que sonaré fanboy Pero sé que ser Sé que ser fanboy de algo A día de hoy Es de Chainsaw Man Vale Si sé que ser fanboy de algo A día de hoy De Chainsaw Man Y contento me quedo Bueno Otro del que Pero si antes le tirabas caca a Bleach Y sigo manteniendo Todo lo que dije de Bleach Pero me está gustando ¿Qué crees que haga? Está bien ser fanboy Bleach El arco este De la guerra sangrienta De los mil años Esto igual a los de Youtube Les sorprende Igual a muchos se enfadan Yo no he visto Bleach En mi vida Vale Yo perdí mi juventud Viendo One Piece Tenía que haber visto Bleach Vale No he visto ni el manga de Bleach Ni un solo episodio De anime de Bleach Y lo máximo que vi Fue la cuarta película Que me la pagó Una moneda para reseñas Que tiene que mantener A su familia Tú andas con Manuela Cuando ves Bleach Por eso no prendes cámara Me re excita Bleach Para que la vieras en contexto Pero bueno Como es la gran tendencia De este año Dije voy a verla Y no os preocupéis Hubo gente que me hizo powerpoints Para que entendiese Las diferentes razas de Bleach Que si el Quincy Que si el Shinigami Que si el Fullbringer Que si no sé qué Yo creo que lo voy pillando bien Vale Creo que de momento No he tenido ningún problema Aparte Este arco empieza fácil En plan Es una invasión de los Quincy Al mundo de los Shinigami Ya está No tiene mucho más De momento Y debo decir Que esta primera parte De este arco Me ha parecido espectacular Me ha parecido una locura Ya os digo Que me hizo replantearme Por qué cojones Vi One Piece y Naruto En vez de estar viendo Bleach En mi juventud Vale Me pareció chulísimo Un nivel espectacular Una dirección asombrosa Una paleta Súper gris Súper oscura Una música Joder Es que La banda sonora de Bleach Y muy pocas series Pueden decir Que tienen mejor banda sonora Que Bleach Muy pocas De locos Una animación Que si No llega al nivel De Chainsaw Man El Chainsaw Man Mucho CGI Mucho no sé qué Pero la animación Está espectacular Al que me venga A cagarse con el CGI Nos pegamos Pero bueno Esta primera parte De Bleach Me pareció Si a mí me pasa algo Con Chainsaw Man ¿Por qué hay tanto Mongólico suelto Que quiere O sea Criticar Chainsaw Man Y decir Esto está mal Es como que Como a todos nos gusta Está el pajerito Que está de moda Decir Esto está mal hecho Mal animado Tremenda Sobre todo Pues ya sabéis La pelea de Yamamoto Contra el villano De nombre impronunciable Eso es de locos ¿Vale? Además Resumen cosas De la primera temporada Por eso cualquiera Lo puede ver Es que claro Es una temporada Que está hecha Para que cualquiera Lo puede ver En plan ¿Tú te crees Que una empresa Va a sacar una temporada De algo Diez años después Con el único objetivo De que lo vean Los viejos? No Obviamente Esta temporada Está hecha Para intentar Traer también Gente nueva Así que es muy bonito Que después de diez años La gran P Pierrot Despierte Pierrot Que masacró Tokyo Ghoul Y esté ofreciendo Un producto De este nivel Yo me alegro Muchísimo Por los fans De Bleach Por aquellos Que estuvieron Esperando esto Y finalmente A ver Bleach Siempre fue La favorita De Pierrot Eso no es Ninguna duda Pueden recibir Este cierre ¿Vale? Este cierre Que es un arco Que todo el mundo odiaba Yo recuerdo Que el arco de Bleach Este arco final Estaba a la altura Del betún En plan Lo ponían Al nivel de la guerra ninja Eso era Había matado Bleach Lo había cancelado Que era la basura máxima Pero fue Salir la noticia Del anime Y todo el mundo Y pobre de ti Que digas Que no te gusta Bleach Hoy que te matan Entonces Yo estoy contento Por supuesto Siempre me sorprende Este cambio de opinión Que lleva el tiempo Quizás con los años La gente lo supo apreciar Quizás con los años La gente dijo Ey no estaba tan mal O quizás simplemente Hay tanta ilusión Por ver Bleach Que todos cierran los ojos Yo ya me estoy dando cuenta De algunos fallos Del arco O fallos O por lo menos Estoy teniendo ya Algunos problemas Porque ha sido terminar Esta parte de la Primera batalla Entre Quincy y Shinigamis Y ya me han empezado A venir un montón de cosas Que me chirrían ¿Vale? No voy a entrar ahora En detalles Porque bueno Se supone que es un vídeo De opiniones Tampoco quiero spoilear Ya hay cosas Que me chirrían muchísimo Y no sé cuántas cosas más Me van a chirrear Pero Esperate Esperate Bueno Por lo menos Se ve bonito Por lo menos Es un producto De gran calidad audiovisual Una monedita Una monedita para diseñas Que tiene que mantener A su familia Este sea de lo mejor de la temporada también En lo de Bleach Es un caso Que merece la pena comentar Y sobre todo Merece la pena verlo Ah Igual Voy a comentar algo acá Que no me gustó Porque El otro día Vi que Jay Jay se quejaba Porque hizo un comentario Sobre Sobre Blue Lock Y ya saltaron Todos los expertos En fútbol A decirle Pero vos que vas a saber De fútbol Lo de Blue Lock Si es Tiene lógica Tú no sabes nada Porque eres gordo Y no sabes nada De Blue Lock A ver Que cidadan Los otakus futboleros Que cidadan Los otakus futboleros Son los mismos idiotas Que decían Japón tiene un plan Para salir campeones Del mundo De aquí a 2050 Todo sigue El rumbo De acuerdo a su plan Es solo un plan De Blue Lock Ya Japón Lo logrará Este es su plan Que no va a salir Campeón del mundo Nunca Japón Nunca Que les entre en la cabeza Mucho Blue Lock Mucho Capitán Tsubasa No van a salir Campeones del mundo ¿Está? Ya está ¿Cómo van a salir Campeones del mundo Si nunca jugaron Ni un quinto partido Son el México De Asia Muchachos Por favor Yo ya tengo dos mundiales Muchachos Ya está Tengo dos mundiales Te va a seguir doliendo Tengo dos mundiales Tengo dos mundiales Tengo dos mundiales Vive el S a Kane de Chile Te saco Tengo dos mundiales No viste ninguno Gordi ¿Vos viste a tu selección campeona? Porque el que me dice No viste ninguno Mirá que para haber visto campeona argentina Tenés que tener 38 años ¿Tenés 38 años? No te veo con 38 años Y acá Mucho brasileño No 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 tengo acá Soy español Ah ¿Sos español? A ver Doná a bits Dale Si cobras en euros Podés pagar bits Puto Pues yo animo a los que no han visto Blitz Que se lo vean Que le echen Que le echen ganas Y luego si les gusta Pues a ver todo lo que hay atrás ¿No? Que es lo que pretendo hacer yo Si al final me mola muchísimo Pues me veré todo lo que hay atrás Vale Blue Lock El fútbol El verdadero fútbol Inazuma Eleven de 4 pesos A ver El tema con Blue Lock Es curioso también Porque es un anime Soy peruano y boliviano Nazi con doble suerte En las quinceañeras Y no ha triunfado Supongo que es porque es de fútbol Pero luego también parecía que iba a triunfar con los futboleros ¿No? Con los fans de los Spokon Y tampoco Porque no es verdadero fútbol Vale Que esa es una polémica tontísima que tenía Blue Lock al principio De que era demasiado edgy Que no es verdadero fútbol Que cómo se va a jugar el fútbol Con 11 delanteros Unas cosas tío Yo no he sido futbolero en mi vida A mí solo me gusta Inazuma Eleven Y un poco Oliver y Benji ¿No? Captain Tsubasa Entonces yo aprecio Blue Lock por la idea Me parece que el concepto está chulo Es un battle royale De delanteros A ver quién es el mejor delantero del mundo Y van haciendo pruebas Y partidos y tal O sea a mí el concepto me flipa ¿Vale? Como nivel historia de ficción No hay que tomárselo en serio Este no viene a ser el mejor Spokon de fútbol de todos los tiempos No te quiere contar la historia de fútbol más realista Simplemente ha utilizado el fútbol como deporte ¿No? Como instrumento para contar la historia que realmente quiere contar Que es este battle royale de delanteros y de egoísmo Que es el concepto tan cringe Que empaña esta serie supuestamente Que es que claro Los animes de deportes casi siempre van de compañerismo El poder de la amistad Estamos juntos No sé qué Y aquí no Aquí la gracia es que seas un ególatra Que sepas tirar y no pasar Unas ideas que son muy contrarias al mundo del deporte Y a mí me parece original Me parece interesante de ver De hecho yo estoy disfrutando Blue Lock mucho también Luego la animación a veces hace cosas muy raras En plan Se quejaban mucho del CGI de Chainsaw Man El CGI en Blue Lock es muy extraño a veces Blue Lock está bueno Pero no es una serie que represente deporte A ver Lo que pasa es que buscamos en los animes Que te representen al deporte fiel Y nunca va a pasar Nunca va a pasar Slam Dunk no representa de todo el deporte Blue Lock tampoco Ashita no Joy tampoco Hashime no Hijo de Hipo tampoco Hungry Heart tampoco Porque son son obras de ficción Y cuando hay ficción Siempre hay algo que no se va a adaptar realmente a la realidad Ya está Por eso tenés que entender Que las series de deporte Van a tener siempre su dosis de De cómo es De fantasía ¡Cállate gato puto! Además ¿Sabés lo que tendría que pasar? Blue Lock me parece súper interesante Y me gusta mucho Pero para mí el anime de fútbol más cercano al fútbol Recientemente es A Oasi ¿Sabés lo que debería pasar? Para que una de estas obras Tenga algo de lógica Que la hagan Gente de un país Que tenga cultura De ese deporte Un anime de básquet Hecho por alguien de Estados Unidos Un anime de fútbol Que te lo saque alguien de la favela de Brasil Que levantás una piedra Y te salen ocho Te salen ocho Te salen ocho cracks ¿Qué te va a hacer un japonés? A un japonés le tirás una pelota de fútbol Y se asusta Piensa que es una bomba ¿Qué van a saber esto de fútbol? ¿Qué van a saber eso de fútbol? ¿Cómo les duele vos? como les duele como les duele a más vos decí lo que quieras Uruguay, viejo Uruguay en el 2010 jugó la semifinal del mundo ya está cosa que nunca pudo hacer Japón y cosa que nunca va a hacer Japón Japón nunca va a jugar ni una semifinal del mundo porque es un país que no tiene cultura futbolística los jugadores son mediocres la liga nacional es mediocre no es por tan cracks ya está yo te acepto los dos mundiales pero las otras dos estrellas no las entiendo mira, yo te explico antes de que se creara el primer mundial en 1930 los Juegos Olímpicos se consideraban como campeonatos mundiales por eso Uruguay salió campeón de los Juegos Olímpicos en el 24 y el 28 así de fácil ¿pero qué voy a discutir de esto con mexicanos, chilenos, bolivianos, peruanos, paraguayos, ecuatorianos, venezolanos, colombianos que no saben lo que es una copa del mundo van al mundial a pasear van al mundial a pasear a juntar millas a que le firmen el sello Dato no relevante pero futbolístico Japón es campeón del mundo en futbol femenino Argentina tiene dos mundiales el del 78 curiosa esa dictadura pero está curiosita curiosa curiosa y después del 86 que la mayoría que está en el chat no lo vio es más la mayoría de jugadores que jugaban el 86 están muertos así que tan reciente no es porque te hablan de de no Uruguay bueno entonces según ustedes cuando se pueden considerar los mundiales o sea Italia no tiene cuatro mundiales tiene dos porque ganó del 34 y 38 ¿ya pero vistes a tu selección campeonar? no puede no puede Italia del 70 en adelante ah entonces Brasil solo tiene tres mundiales vamos a hacer algo para que ustedes estén contentos para que todo el mundo esté contento se empiezan a contar de ahora los mundiales ¿está? de antes no ¿entendido? así son todos más felices ustedes que veo que los que los pone felices eso más de ahora ¿está? o más fácil que solo cuenten los mundiales del 78 y el 86 ¿les parece? ¿les parece? ¿les parece? ¿ta? así así están todos mejor ¡ta! ¡ta! me quedo más tranquilo ¡ta! me quedo más tranquilo así estamos todos felices igual hay algo increíble los mexicanos se creen que pueden hablar de fútbol y nunca jugaron un quinto partido que increíble vos me quedo más tranquilo Gracias.